Para culminar y coronar este año litúrgico, lo hacemos con esta solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y precisamente les propongo contemplar aquel pasaje bíblico de la multiplicación de los panes. Cuando Jesús, sin contar a niños y a mujeres, sació su hambre a más de 5.000 hombres. Precisamente esta multitud, esta muchedumbre, quería proclamarlo Rey porque sació sus intereses, sus placeres. Jesús, que es astuto, Jesús, que conoce el corazón del hombre, se da cuenta, se percata de estas dobles o triples intenciones. Y precisamente se aleja, se va a un lugar solitario a meditar, a reflexionar y a darse cuenta acerca de las actitudes de todos los hombres. Esa es la primera enseñanza que nos propone este día, esta solemnidad. Cuando vienen las riquezas, los placeres, cuando somos seducidos por los vaivenes del mundo y de lo profano, nos conviene detenernos e irnos a un lugar lejano. En esta solemnidad debemos de contemplar a un Jesús que entra en Jerusalén montado en un burrico, en un animal de carga, en un animal doméstico. Y precisamente con su sencillez nos ilumina y nos invita a hacer actuar de esa manera. Pilato le dice a Jesús, ¿tú eres rey? Jesús le responde, sí soy rey, pero mi reinado no es de este mundo. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad.